¿Qué tal mi raza? ¿Qué tal? Aquí ando en Durango, mire, me ando paseando, aquí voy llegando al fraccionamiento Joyas del Valle, que en esta esquina es, pero voy por la zapata, miren, aquí voy paseándome por la pura zapata. Ahora mi intención es mostrarles un poquito del fraccionamiento Joyas del Valle que aquí empieza, con toda esa raza de Joyas del Valle, saludotes, saludotes, y este, pues yo de Joyas del Valle tengo datos recuerdos porque aquí viven mis tías, unas tías mías tienen casa aquí en Joyas del Valle, y aquí de chiquillo pues anduve mucho, de morrillo, 8, 10 años, 12, 13, y pues conozco, aquí viene el barrio, aquí mis primos, andaba jugando con mis primos aquí en Joyas, aquí está, miren, aquí está el fracc, aquí está la escuelita de Joyas del Valle, no sé cómo se llamará, por aquí está, y por acá está el centro de atención múltiple, Joyas del Valle, y bueno, aquí está, miren, escuela Valle del Guadiana, bueno, aquí vamos por esta calle, mi raza, esta es la calle Aguamarina, íbamos caminando por la Marcasita, la calle Marcasita, y acabamos de pasar la Aguamarina, y bueno, aquí vamos a dar una vueltecita por el fracc Joyas del Valle, para los que tienen gratos recuerdos, los que viven por aquí, que tienen alguna novia, o que su tío, su tía, su primo, su mamá, vivía por aquí en el fracc Joyas Joyas del Valle, a ver qué tal se ve, porque, pues está ya un poquito oscurito, un poquito oscurito, es donde ya está casi oscureciéndose, un poquito atardadita, pero a ver qué, es para que toda mi raza de Durango conozca, si no conoce Joyas del Valle, para que vea cómo está, y para que ubique, este es el fracc Joyas del Valle, voy a dar vuelta aquí, esta es la, ahí se me pasan los nombres, bueno, vamos a, la siguiente calle es la Lapizlazuli, aquí, y aquí ya se ve un poquito más oscuro, miren, ahí están echando fútbol, esta es la Lapizlazuli, esta de este lado, no sé por cuál vamos, la verdad, aquí está, están echando fútbol, aquí las damas, miren, vamos por la, por esta calle, la que sigue es la calle Jade, vamos a agarrar la Jade, bueno, ya está un poquito de tarde, raza, pero, espero que se vea bien el video, pues ahí, disculpen la camarita de mi celular no es muy buena, pero espero que vean bien aquí el fracc, está un poquito tardadita, casi no saco videos en la tarde, pero se ve bien, esta es la calle Jade, entonces, como les comento aquí, miren, la navegada por esta callecita Jade, juega y juega el fútbol, no estaba todavía el fracc que sigue para allá, que es el, el San Gabriel no estaba, nosotros jugamos por esta calle aquí, a gustote, por la Lapizlazuli, y por la que sigue, cuál es, no me acuerdo cuál es, es la marcasita, sí, creo que sí, este, por las jugamos y por aquí vienen mis tías, todavía, les mando un saludote a mis tías Las Gamis, hasta el fracc Joyas del Valle, mis primos, por aquí también, y esta esquina ya corresponde al fracc San Gabriel, que también tiene gratos recuerdos para mí, pero ahorita les platico, vamos a ir caminando por este bolívarcito, que ya es este, aquí es el San Gabriel, para la derecha San Gabriel, para la izquierda es Joyas del Valle, y pues el San Gabriel también tengo gratos recuerdos porque de aquí es mi señora, bueno, es allá del rancho de Escalillo, hombre de Dios, pero aquí yo también, cuando ya era, este, digamos que ya creció, que son los 16, 17 años que yo ya la conocí, trabajaba aquí en Durango y aquí vivían en este fraccionamiento, el fin de semana nos íbamos para el rancho, aquí en el San Gabriel, también tengo gratos recuerdos que venía a visitarla, nos íbamos para el parque, y bueno, aquí vamos por Joyas del Valle también, raza, qué chulada, miren, acordarnos de aquellos tiempos, aquí está el fraccionamiento San Gabriel, y acá está el frac Joyas del Valle, un poquito más allá está las fuentes, pero bueno, para allá no vamos a ir ahorita, la mañana es un poco tarde, ojalá que salga bien el video, y que les guste, voy a dar vuelta por esta calle, rumbo al Cebetis 110, para qué lado está el Cebetis 110, para toda esa raza de San Gabriel, de Joyas del Valle, aquí para el lado izquierdo ya es el Haciendas, este fraccionamiento es el Haciendas, el fraccionamiento Hacienda o Haciendas, no sé cómo se llamará, esas calles tienen por nombres de Haciendas, y acá para este lado es el fraccionamiento San Gabriel, y aquí vamos transitando por esta calle, aquí está otra escuela, esta escuela está en el fraccionamiento Haciendas, según entiendo, o sáquenme de la duda, yo pienso que este es Haciendas, este es de este lado, pero si no es ahí me sacan de la duda, me parece que a la derecha es San Gabriel y a la izquierda es Haciendas, ahí me dicen, ahí me dicen, y pues aquí está mi raza, para que vean su fraccionamiento, para que lo recuerden, si andaban por aquí, o a la raza ruletera van, por ahí estoy haciendo una canción para los ruleteros, para los camioneros, para los taxis, espero les guste cuando ya la tenga lista, bueno, saludos para todos ustedes, mi raza desde aquí, desde el fraccionamiento San Gabriel, que vamos llegando a entregar un encargo aquí, mi hija y yo, y aquí vamos grabando este bonito video para todos ustedes, saludos a los amigos que viven en el fraccionamiento Haciendas, y Joyas del Valle, y también aquí en el fraccionamiento San Gabriel, miren que bonito, aquí está, recuerdo que esta tiendita venimos a comprar, esta que está aquí en la esquina, que les sale el Mickey, y bueno, aquí está la calle Hacienda de Morcillo, fíjense, acá está la Hacienda de, ¿qué? se me fue, y a la que sigue Hacienda de Tapia, es en la calle donde yo, yo visitaba a mi señora, aquí en la Hacienda de Tapia, aquí vamos a ir por esta calle, pero vamos aquí a visitar a unas personas, a dejarles un encargo, y aquí vamos por la Hacienda de Tapia, esto me trae muy gratos recuerdos de mi juventud, incluso cuando llegaba de la sierra, venía a darle serenata, allá en la noche, llegábamos en la madrugada, unos amigos que tocan la guitarra, y llegábamos a darle serenata cuando venía de la sierra, cuando venía que daba vacaciones para acá, y bueno, aquí voy a dejar raza, saludos desde Durango, Durango, el fraccionamiento de San Gabriel, para no hacerlas tan largas, ya voy llegando, bendiciones, ya vimos Joyas del Valle, San Gabriel, y un poquito de Haciendas, saludos para todos.